Día sábado, fin de semana, pero marcado por el ámbito cuaresmal. 40 días de llamado, de cambio, de que nosotros salgamos de nuestras mediocridades y lleguemos a vivir una mayor perfección como la quiere el Señor. Recibamos el Evangelio de la liturgia de hoy, el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Salió Jesús de casa y vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en el lugar donde se hacía el recaudo, y le dijo, ¡Sígueme! Leví lo dejó todo, se levantó y lo siguió. Luego le ofreció a Jesús una gran comida en su casa, a la que asistieron muchos recaudadores y muchos otros invitados. Los fariseos y los escribas empezaron a criticarlo. Decían a los discípulos, Jesús, ¿Por qué comen y beben en compañía de recaudadores y pecadores? Jesús le respondió, No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Óyelo bien, despierta un poco, hay alguien que te llama, te llama el Señor, sí. Cuando suena el despertador, en el nocherito junto a tu cama, tú te despabilas, te despiertas y dices, Bueno, hoy, hoy, a trabajar, hoy, a hacer algo bueno. Pues el Señor te está llamando. Pues ojalá que como estos primeros discípulos, tú le respondas. Tú realmente estés presto, estés pronto, a decirle sí, a aceptar su llamado, a aceptar su amor. Es un verdadero honor ser invitados por Jesús. Pero puedes tener una disculpa, pero es que yo no tengo suficiente formación, es que yo de todas maneras soy enfermo físicamente, es que espiritualmente yo tengo muchos males, es que realmente yo hasta ahora no he sido muy creyente, es que tengo tantos problemas, es que el mundo, es que la iglesia, es que aquel creyente, es que aquella otra persona, miles de disculpas. Pero el Señor te dice y me dice, yo no vine a llamar a los solos, a los sanos, a los justos, vine también a llamar a los pecadores. Lo cual quiere decir que a ti y a mí el Señor nos llama hoy a cambio, a conversión, hacia una vida feliz, alegre y total. Que el Señor entonces hoy nos recuerde que nos llama por amor y que en esta cuaresma nos dejemos llamar para cambiar a una vida mejor. que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.